familia viralizados y me encuentro con la guapa cintia copiano cintia una vez más aquí en los hackers si me invitaron feliz contenta de estar aquí en el programa obviamente tenía que estar es más tiene que me quito pero yo dije no mi director me pidió estar aquí en el programa pues muchísimo amor lo disfruté al máximo un programa súper especial se reencontraste con tus compañeros como si no estuvo maría en sábado hay si no sé la verdad que no sé yo solo sé que tuve que venir para acá el programa y la verdad que esta respuesta no te la tengo pero podrías preguntarle a la citó a díter ahora que sabe los motivos no lo sé y el reencuentro con tus otros compañeros con una conigarces con un exor con todo fue bello fue emocionante fue lindo fue real compartir con personas que estaban dispuestas a conversar creo que eso es lo más importante no y bueno como tú dices disfrutamos bailamos estuvieron las protagonistas del programa estuvieron las protagonistas del programa te dice el abrazo con conigarces esta vez sí yo creo que no se dio el momento no se dio el momento o sea yo siempre dispuesta porque en mi corazoncito hay muchísimo amor no esto ya también es un acto de voluntad y de decisión o sea conigarces no tenía voluntad para darte el abrazo o sea eso es una iniciativa de cada ser humano ya yo llegué saludé con todo el mundo fue el lindo abrazé mi equipo de producción mi director lindo compartimos o sea no sé no o sea no sé no hiciste las paces con héctor alvarado claro si ya tengo contenido lo voy a subir lo voy a subir para que ustedes lo vean fue real o sea él me estuvo comentando que se queda con lo bonito que hablaron sí 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 yo me quedo con esa parte no yo creo que cuando hay un malentendido lo bueno es poder conversar como dos personas adultas por eso te digo o sea fue especial porque hubo disposición de conversar de llegar a un acuerdo y decir lo que es lo que sentía cuéntanos un poquito hiciste casting para los garcía sí 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 ay dios mío aquí van a sacar pero el contenido sí 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 un papel que lo hice pero yo dije no lo voy a aceptar porque este personaje es de una chica trans no lo aceptaste o no te dieron el papel no a ver si la novela se replica en ecuador los personajes tienen que ser me encantó para mí fue un desafío poder hacerlo porque yo amo a la comunidad y la comunidad exactamente tiene una cosa yo quiero hacer un debate en este proyecto que te estoy contando que ya estoy dando una de tanto que es un podcast obviamente ya lo sabes sí mira tú que yo vi una serie en apple tv donde hay un personaje que ahorita no recuerdo su nombre y que ella salió en la serie de post no sé si la no sé si ella hacía de blanca el personaje de blanca y ahora en esa serie de apple ella siendo una mujer no biológica pero considerada mujer hace el personaje de una mujer entonces entonces ese es gran debate porque hay dios mío toda la fara pero eso es una pregunta que yo me hago porque una mujer que no es biológica si puede ser un personaje de mujer y yo que no soy trans no puedo hacer el personaje de una trans reto es un reto como como actriz es es un reto hacer cualquier personaje mira si sea chiquitito así sea grande no importa pero te digo una cosa el personaje era de ella la que está ahora caracterizando y es de ella y eso es respetable no solamente nada más me quedé con esa con esa pregunta en el aire que en algún momento o sea me gustaría tratarlo con mucho respeto espero que también saquen esta parte con mucho respeto porque yo amo a la comunidad me encanta la comunidad y la comunidad tiene mucho potencial o sea por esa razón cintia salió de coavisa no no motivos personales familiares trabajo saludito para la familia de viralizado besitos también como amor por favor para viralizados luis el negro y de la farándula